Hola gente, ¿cómo están? Les dejo el paso a paso de esta barra estilo industrial que hice para el espacio de mi parrilla. En el video les dejo una imagen con las medidas y los cortes a realizar. Bueno gente, empecé midiendo y realizando todos los cortes. Usé hierro estructural de 20 x 40 mm y en total usé dos hierros enteros de 6 metros. Los cortes los realicé con amoladora, con disco de corte. Bueno, después quité las rebabas con el disco flap en la amoladora para que queden más proliza las uniones, sea más fácil saldar. También utilicé el disco flap para retirar el óxido que se generó en el hierro por estar tanto tiempo guardado en el taller. Este proceso es simplemente para que la pintura se adhiera mejor al material y sea más prolija la terminación. ¡Gracias! Bueno, una vez finalizado el flapeo de los caños, paso a soldar la estructura con... Yo utilizo soldadora con el sistema MIG sin gas, uso el alambre de flux por el momento. Bueno, para realizar la soldadura me ayudé con unas escuadras magnéticas para armar lo que sería la estructura de las patas laterales, o los soportes laterales de la estructura. Para el travesaño inferior usé la separación del suelo con el espesor del caño, o sea 2 centímetros. Y para el travesaño, el segundo travesaño es el suelo, que es donde posteriormente soldaría el travesaño para apoyar los pies, lo separe con una maderita de 20 centímetros que era más o menos la distancia que pretendía separar del piso para que quede cómodo. Y bueno, una vez armada la estructura con sus soportes en cada lugar, pasé a hacer un punteo inicial para fijar cada pieza en su lugar, y posteriormente hacer los cordones de soldadura. Una vez armados los laterales, pasé a chequear que esté todo en escuadra y seguir soldando los travesaños largos. El proceso de esto fue el mismo que el anterior. Primero realicé un punteo y posteriormente el cordón de la soldadura completo. Una vez que terminé todas las soldaduras, pasé a flapear cada una de las costuras para que quede una unión más uniforme y estética. Y el sistema que usé para anclar la tapa a la estructura fue colocar unas L metálicas con tornillos a la estructura, y bueno, posteriormente con tornillos a la madera. Bueno, una vez terminada la estructura, pasé al proceso de pintado. Para esto usé un aerosol 3 en 1, de la marca TOKE. Nunca la había utilizado, fue un presente de Lisandro, un amigo. Entonces decidí usarla para este trabajo, que es un mueble para mi casa. La realidad es que la terminación fue muy buena, le di varias manos. El color era negro mate y el resultado fue increíble. Una vez terminado de pintar y todo, le coloqué los regatones en la base. Y ya pasamos al trabajo sobre la tabla, sobre la tapa que usé para el trabajo, que es un alistonado de maderas duras, un tablero alistonado. Este lo conseguí en un proveedor de maderas. Estaba ahí, ya tenía las medidas que usé para lavar, medidas un metro y medio por 50 centímetros. No tuve que realizar ningún corte. Lo primero que hice fue pasar el router con una fresa para cantear los bordes de la parte superior. Elijé los bordes por donde pasé la fresa con la lijadora orbital, con un grano grueso, 80, para quitar las marcas que puede dejar la fresadora. Y posteriormente con la lijadora rotor vital, le di varias pasadas con lijas distintos granos, gruesos, medianos y finos, de 80, 150 y 220, para lograr una buena terminación y suavidad en la tabla. Y para la protección de la madera comencé utilizando Cetol Classic Cristal, pero no me quedaba mucho, así que la última parte la terminé con la marca Troya de Tersuave, creo que es. Esa la usé para la parte superior, le di cuatro manos usando una lija entre secado y secado de cada capa. La verdad que quedó una muy buena terminación, muy suave el tacto. Nunca había usado la marca Tersuave, la Troya, también de una terminación transparente y cristal. La verdad que un muy buen resultado. Y bueno, para finalizar, atornillé la tapa a la estructura, la coloqué en su lugar. Y ese fue todo el trabajo. La verdad que quedé muy conforme, espero que les haya gustado. Me ayudaría mucho suscribiéndose al canal, dándole un like si es que le gustó. Y compartiendo con sus amigos si creen que le pueden llegar a interesar este tipo de trabajos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!